y que realmente el señor sigue inspirando muchas vocaciones aun que nos hagamos tanto esfuerzo de pronto por encontrarlas bueno mira realmente es un reto muy grande de la iglesia y lo ha sido siempre el señor ha hecho su promesa y es que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y por lo tanto sigue y seguirá suscitando ministros que cuiden de su grey sin embargo es verdad que las épocas cambian y en este momento es difícil y algunos jóvenes se convenzan de que también en ellos Dios puede ver un futuro sacerdote entonces el miedo de los jóvenes al inicio y su temor es el temor natural en todas las personas que decidimos consagrar nuestra vida a Dios normalmente empezamos a buscar peros, no yo estoy más cómodo en una carrera yo estoy más cómodo en una profesión, yo tendría mejores ingresos, las renuncias y bueno realmente lo que quisimos fue manifestar eso también para hacer como un lanzamiento a la gente que nos estaba viendo al frente las dudas son naturales, lo raro sería no tener dudas a la hora de responderle a Dios pero esas dudas Dios siempre las responde porque no nos quita nada, nos da mucho nos da la vida y nos da vida plena pues vimos el lugar lleno de vocaciones yo no sé de donde vinieron tantos seminaristas pero estaba lleno proceden de varios seminarios o del solo seminario conciliar de Medellín bueno realmente el ejercicio era con seminaristas de las cinco casas de formación de Medellín también con algunas comunidades religiosas y obviamente algunos jóvenes espontáneamente de las tribunas decidieron lanzarse porque se sintieron motivados también ellos dejarlo todo, hemos hecho alguna inscripción de algunos jóvenes y la propuesta sigue abierta por si algún joven desea animarse a iniciar su proceso vocacional estar en proceso no significa ser sacerdote, estar en proceso significa entrar a un camino donde nosotros los sacerdotes y un equipo de seminaristas les ayudamos a salir de sus dudas y a clarificar realmente cuál debería ser su opción en la vida si alguna persona resultara interesada puede llamarnos al teléfono del seminario conciliar el número es 217-400 o nos puede buscar en el facebook de la pastoral vocacional como Pavo C. Mayor allá nos va a encontrar y con mucho gusto le proporcionaremos toda la información ahí está el sacrificio de alabanza avivando a los asistentes que se encuentran en este momento en la Macarena la pregunta también, porque el padre Daniel tiene varias la pregunta que le hago es y las mujeres, las vocaciones religiosas de mujeres también pensaron en ellas, también se piensa en ellas, también van en caída evidentemente pues mira yo soy delegado arzobispal de la pastoral vocacional fundamentalmente en el seminario venimos trabajando para que haya muchos más sacerdotes, cierto sin embargo obviamente también se necesita de manera muy especial la vida religiosa son las religiosas un pulmón en la vida de la iglesia son las religiosas digamos las que nos sostienen también con su oración con sus obras de caridad y con el trabajo innumerable que realizan en la arquidiócesis pero en este caso concretamente la propuesta y el lanzamiento y la tarea de hoy era motivar a muchos jóvenes que decidieran optar por la vida sacerdotal de hecho la visita del Papa a Colombia que esa vida como en cuatro momentos tiene como una predilección por Medellín y es que el Papa viene acá a hablar, a visitar, a ver el panorama vocacional de Colombia pienso que es una oportunidad muy importante que nosotros vamos a tener es la oportunidad de discernir, de reflexionar y que de alguna manera muchos jóvenes de esta zona y de todo Colombia pues se sientan impulsados a dar ese primer paso y decirles si yo quiero cooperar, ese SOS a la iglesia, ese SOS a las personas que están diciendo necesitamos el sacerdote para salvarnos como le decía ahorita el padre, para que me bautice para que asista a mi matrimonio, para que me acompañe en la enfermedad para que me oriente en los momentos espirituales ¿Va a pasar algo parecido con el Papa? ¿Les han encargado algo similar? porque en la misma Macarena donde estamos ahora va a ser ese encuentro con religiosos y religiosas, con los sacerdotes en septiembre, cuando esté aquí en Medellín Realmente la agenda del Papa todavía está como en un borrador hay unos lineamientos generales si sabemos que Medellín ha sido y será siempre un referente vocacional porque la cultura paisa, los antioqueños normalmente venimos como muy marcados en nuestra religiosidad y bueno, aquí el Papa sabemos que va a tener un momento muy especial con seminaristas, con sacerdotes, con religiosas pero hasta ahora el programa como tal del evento no lo conocemos Se ha distinto de la oportunidad para agradecerle al Padre Wilfer a todo el equipo de la Pastoral Vocacional que nos regaló este acto tan bonito este acto tan vocacional con el cual introducíamos esta preparación a Pentecostés, gracias Padre Muchas gracias Padre, que el Señor lo bendiga en su ministerio A ustedes muchas gracias por invitarme Vamos a volver a la Macarena unos segundos y ya tenemos a Fernando Casanova, al Padre Freddy que estuvo regalándonos este acto mariano hace unos minutos aquí en la Macarena Ya regresamos Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse Próximamente ahí en su equipo celular y la iglesia va a estar en pie de lucha con nosotros durante cada momento de nuestra vida ¡Un aplauso a nuestra iglesia! No, 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 yo no quedé contento Bueno, estamos en este momento transmitiendo para todos ustedes a través de nuestro canal Televiz La preparación a Pentecostés 2017 desde la Macarena en Medellín Quisiera aprovechar esta ocasión para invitarlos a que se suscriban a la gran red de católicos de la arquidiócesis de Medellín Los invito para que ingresen a la página www.arqmedellin.co y allí puedan inscribirse recibir información en tiempo real Allí tenemos nuestras redes sociales una manera oportuna, práctica y didáctica también lo pueden hacer por www.catolica.co Los invito para que se suscriban y reciban a tiempo toda la información de esta iglesia arquidiocesana ¿Qué momento tan interesante el que estamos viviendo esta preparación para Pentecostés? Hay que ser muy insistentes Alejandro en esto en que hoy no estamos celebrando Pentecostés hoy nos estamos preparando todo este ejercicio el acto vocacional, el acto mariano la catequesis de Fernando es un momento oportuno para que nosotros sintamos que estamos muy próximos a vivir esta fiesta de iglesia que es la fiesta del Espíritu Santo No vamos a perdernos la celebración en cada una de nuestras parroquias El señor arzobispo ha insistido mucho en que vivamos en comunidad y que se exploren las pequeñas comunidades alrededor de nuestra iglesia de nuestros templos que podamos tener realmente una experiencia de Dios a través del encuentro con el hermano entonces va a ser muy fundamental el día de hoy que pensemos en cómo somos comunidad con otros en nuestra iglesia en nuestra parroquia las pequeñas comunidades de base que se han llamado las pequeñas comunidades para el reino también las otras experiencias que vienen animando a tantas personas en las distintas parroquias de nuestra ciudad en eso ha insistido particularmente el señor arzobispo Claro, es que la fuerza de este encuentro de preparación a Pentecostés ha sido la intención que Monseñor Ricardo ha querido imprimirle convocar a la iglesia en pequeña comunidad cine, focolares el camino neocatecumenal las comunidades ser todas ellas que integran procesos de evangelización muy interesantes y que nos hacen sentir que la iglesia de Medellín está viva y que vive profundamente el evangelio Estamos así muy cerquita como está usted con Fernando Casanova en este momento Un privilegio A Fernando lo saludamos ya lo habíamos tenido en nuestro canal Televiso No sé si lo recuerdas tuviste una entrevista con Miriam Montoya que estuvimos pasando en esta semana donde nos contabas cómo había sido ese proceso de conversión tan bonito que has recordado el día de hoy Muchas gracias por valorar tanto la iglesia como lo haces actualmente por darle toda la fuerza a los católicos que vienen ahora ¿Cómo te has sentido en Medellín? Muy bien Mira, lo voy a decir yo sé que esto es un medio público y lo voy a decir porque es la verdad y lo he dicho en otros lugares Medellín es mi ciudad preferida de América Latina Ya con eso te lo digo Y no lo decís en todos los canales No, para que tú veas Es que yo sé Es que yo lo digo Yo no lo oculto Es la verdad Por alguna razón Medellín me encanta Me atrae Lo disfruto muchísimo Me encanta como son ustedes Todo lo de la región de Antioca Lo que llaman Los Paisa Ese acentito de ellos me encanta Me fascina Son gente adorable Son gente muy buena Y siempre que tengo la oportunidad de venir Si coincide con la agenda Con muchísimo gusto lo hago Y lo haré siempre Qué bueno Nos has dicho muchas cosas Hoy Sí Fernando Nada de sectarismos No señor Nada de sectarismo Buscar la unidad Sí señor Yo diría que es un discurso apologético Porque haces una defensa de la iglesia Correcto Cómo vienes incorporando esto en tu vida Después de haber participado tanto tiempo En otras latitudes distintas Sí No te gustaría de pronto a veces Como convocar a las personas que están por fuera de la iglesia O yo siento que ese es el deseo más íntimo del corazón Mira, esa pregunta es interesante Yo descubrí que mi trabajo No que mi trabajo sea Que mi trabajo debe enfatizar el público católico Los hermanos católicos Y te voy a decir por qué Por supuesto Tengo que testificarte Que otros hermanos Muchos hermanos De otras denominaciones Han escuchado nuestro mensaje Y han ocurrido dos cosas Los que no entran en comunión con la iglesia católica Nos comprenden mejor Y nos atacan menos Número dos Algunos de ellos Reciben El don de la fe plena Y entran en comunión con la iglesia católica Tenemos muchísimos testimonios Pero El trabajo Lo enfocamos en los católicos Por lo que había dicho anteriormente Porque Al fin de cuentas La fe es un don Y Dios le da la plenitud de ese don A quien quiere Otra Otra razón que te voy a dar El hermano Por ejemplo El hermano Bautista Que no va a ir a misa Este próximo domingo No comete pecado mortal Porque el pobrecito no sabe No le consta Nosotros los católicos Deberíamos tener Conciencia Una conciencia Rectamente formada Y dirigida ¿Tú me entiendes? Un católico Si está consciente Y ese es mi trabajo Ser consciente a los católicos Si un católico Está consciente Del beneficio que tiene Al tener contacto Con la plenitud de la fe Y al estar Y ser miembro de esta iglesia Ese católico No puede querer Lo que le dé la gana Ese católico No puede actuar Como le dé la gana Ese católico No puede decir Lo que le dé la gana Tú sabes Pero tú naciste En la iglesia católica No, yo no nací Yo nunca había sido católico En mi vida Yo desde que tengo Uso de razón Me concibo En una iglesia evangélica De extracción Pentecostal Y entonces Por tu familia Tus papás Sí, sí, sí Exacto Así somos Entonces mira Este Eso es lo que te quiero decir O sea, mi trabajo La gente piensa que es informal Sí, yo informo Sí, por supuesto Mi trabajo es formativo Por supuesto Pero la formación que doy Es para concientizar a la gente Yo quiero que después de Después que Dios Me conceda el privilegio De pararme frente a una gente Para disertar Que esas personas tengan que decidir Eso es lo que yo quiero Yo quiero que la gente decida Yo quiero que la gente Frente a este mensaje No le quede más remedio Que partirse por la mitad Cree o no cree Sube o baja Entra o sale Cristo o diablo Pecado o santidad Cielo o infierno Que la gente tenga que decidir Y que esté consciente Que aquel que tiene Una conciencia correctamente informada Si decide o no decidir Decidió por lo peor Decidió ser tibio Y ya tú sabes Las consecuencias que hay Así que eso es lo que yo quiero Otra cosa importante Perdón, perdón, padre Es que cuando hablamos de formación No estoy hablando solamente De información Formación tiene que ver Con dar forma Eso O sea La información La catequesis Todo eso Debe incidir En la formación Del carácter Debe forjarse Un carácter cristiano Sólido Por eso es que yo Por eso es que yo No consigo un católico Quejoso Un católico que se pasa diciendo El cura no tiene tiempo para mí El diácono nunca se presentó En el funeral de la abuela Es que yo no siento Es que la eucaristía No me entretiene Es que en mi parroquia No hay calor Yo no consigo un católico Quejoso de esa manera Porque los beneficios Son tan grandes Y tan tremendos Que no hay tiempo Para enfocarse En las cosas malas En las cosas malas Que las hay Seguramente las hay Hay que rezar por ello Y trabajar para corregirlas Si es verdad que son Si es verdad que están mal Fernando Fernando Gracias por estar aquí con nosotros Quisiera preguntarte A propósito de lo que estás diciendo De que el católico Debe de formarse Estamos haciéndole mucha fuerza En Medellín El proceso de nueva evangelización Por medio de las pequeñas comunidades ¿Cuál es el aporte de una pequeña comunidad A la formación de un católico? Desde mi punto de vista Mira No es que yo lo diga Es que ya nuestros obispos lo dijeron Y cuando yo leí esto Yo dije caramba La verdad es que el Espíritu Santo Los iluminó En Aparecida En el encuentro de Aparecida En las conclusiones Hay un párrafo Perdóname que no me acuerde ahora Que dice que nuestras parroquias Deben ser un lugar que provea Un encuentro personal con Jesucristo El Señor Vivo y resucitado Y vivo Y las comunidades Las pequeñas comunidades Son ese medio Que a mi juicio Hacen posible La creación de ese espacio Para ese encuentro con el Señor O sea que viene leyendo Los documentos de la iglesia Oh definitivamente Yo como teólogo Tengo la obligación De leer todo lo que publica La iglesia Todo lo que publica Bueno todo Me refiero No solamente a A reseñas periodísticas Que también lo hago cuando puedo Pero más que nada Lo que incide con doctrina Costumbre Fuebla, Medellín Aparecida Porque América Latina Ha hecho América Latina Ha hecho muy bien La tarea Y digamos que por eso Yo creo que Europa Y América del Norte Miran mucho América Latina Por la manera como se va Difundiendo la fe En nuestros espacios Y eso Está muy relacionado A esa capacidad De vivir en comunidad De anunciarlo juntos Que estemos unidos En el anuncio Del Señor Que estemos unidos Sin complejo De Mesías Que eso es otra cosa Porque a veces A veces nosotros Decimos Yo digo Y hago A nombre Y a favor De la iglesia Y muchas veces Lo que hacemos Es atentar Con nuestro mensaje En contra de la iglesia Por ejemplo Cuando alguien me dice A mí Yo no sé Que tiene el obispo Contra mí Porque yo lo que hago Es implantar El concilio Vaticano II A lo que yo recuerdo Eso le toca a los obispo No te toca a ti ¿Tú me entiendes? Entonces te dicen Ese es el espíritu Del concilio Entonces tú determinas Cuál es el espíritu Del concilio Partiendo de cosas Que el concilio no dice O sea que Es verdad Lo que tú dices Pero también Debemos estar examinándonos Todo el tiempo Examinando Examinándonos A ver si lo que estamos Haciendo y diciendo Está coherente Con una rectitud Con una intención Pura Y rectamente Trazada El 9 de septiembre Estará con nosotros El Papa Francisco Acá en Medellín Ay que dichosos Son ustedes Claro Bienvenidos Ah wow Tremendo Gracias Será entonces La oportunidad Para vivir Ese principio De la catolicidad Viene el acá ¿Qué? ¿Vos crees que Oye padre Que bien dicho Que bien dicho El Papa O el sucesor De San Pedro Es ese Es esa ¿Cómo diríamos? Ok Lo voy a explicar así El criterio de autoridad Establecido por el Señor Es apostólico O sea Jesucristo Lo que nos dice Cuando yo veo al Papa Yo veo una iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica ¿A dónde va? ¿Para dónde? Eso es muy paisa también ¿No el padón? ¿Para dónde va Fernando Casanova ahora? ¿Para dónde va? ¿Cuándo? En estos días Luego de Medellín Ah en estos días Después de Medellín Mira Tengo que hacerte otra confesión Yo no sé para dónde yo voy Yo estoy El espíritu soplando Exactamente Eso me dicen en la oficina Tú eres hombre del espíritu No sabes para dónde van Y de dónde vienen Y yo digo No soy hombre del espíritu Soy un hombre viejo Que ya se me olvidan las cosas Eso es lo que soy No creo Tienes una memoria fotográfica Tengo ese beneficio Tengo muy buena memoria Tengo muy buena memoria La verdad es que sí Y la uso a propósito Para mi trabajo Para memorizar las cosas Es una virtud de los evangélicos Si hay que anotárselo también Esa capacidad de mnemotecnia también Pues yo me crié así Yo me crié aprendiendo textos bíblicos de memoria Yo recuerdo mi papá que me decía Estás castigado Te encierra de ahí Y de ahí no sales Hasta que te aprendas el Salmo 100 ¿Verdad? Y me lo aprendí Salías en un segundo Enseguida papi ya salí Quítame el castigo Me lo sé a la memoria Muchas gracias Fernando Qué gusto tenerte aquí con nosotros Ha sido muy rico Y sé que para los asistentes también Lo han disfrutado mucho Fortalecernos en la fe El Señor se revela En todo hombre Y en todos los hombres Y a lo largo de la historia Pero nos da fuerza Nos da fuerza Saber Que valoras tantas cosas Que tiene nuestra iglesia Felicito Ustedes dos son unos buenos comunicadores Fue un placer Conocer dos nuevos colegas Y trabajar con ustedes Espero que se repita Claro Bienvenido siempre a Medellín Y quedamos muy muy agradecidos Con el aporte y la catequesis Tan linda que nos regalaste esta tarde Gracias mis hermanos La iglesia es católica La iglesia no se llama católica La iglesia es católica No caigan presas de los nombres Queda de ahí un segundo Vamos a volver allí Con el escenario que tenemos En la Macarena Y regresamos con ustedes Vamos a buscar al padre Freddy Que también estaba por aquí Para contarles de esa experiencia Muchas gracias a Fernando Por este rato Que nos ha compartido Aquí en este set Que hemos dispuesto En el canal Televid Mientras se hace también Una pausa Para el descanso De los asistentes Entonces es una jornada larga Pero que se va también Muy rápido Que quisiéramos quedarnos aquí Es realmente El momento en el que nos sentimos Uno en el Señor Aquí como les decía yo Al comienzo No hay 12 mil 13 mil Las 14 mil personas Que le caben A la Plaza Macarena Sino que realmente Hay un solo cuerpo Y la idea es que En torno al Espíritu Santo Realmente nos vamos uniendo En oración Con todas las personas Que están también Siguiendo esta transmisión Desde sus casas Nuestras familias Las personas que están Atravesando una situación Que necesita realmente La luz del Espíritu A todos ellos Los ponemos hoy en oración Nos unimos Y así en comunidad Sentimos esa fuerza Del Espíritu Que nos habita Muy bien Ha llegado con nosotros El Padre Bernardo El Padre Leonardo Es que como son los Los tres ardos Leonardo, Nevardo y Bernardo Entonces a veces Se me confunde Pero el Padre Leonardo Está con nosotros Muchas gracias Padre Que bonita celebración La que hemos tenido hasta ahora Que bueno Si ha sido una experiencia Muy linda En un primer momento De verdad Que fue un poco difícil Poder controlar Tantísima gente Que vino Pero después Es una bendición A mí me han dicho Muchas personas Qué éxito Y yo le he dicho No, qué bendición Es que no se ha esperado Tanta gente No, los años anteriores Pues más o menos La Macarena Ha estado copada Pero no En la manera Como está Vamos a tener que hacer Otra tribuna Padre Leonardo Varias personas Me han dicho En dónde la vamos a hacer El año entrante Y yo aquí Pues qué más vamos a hacer Reducirnos al espacio Que tenemos O el estadio Va a quedar pequeño No, pero en el estadio Eso tiene otra logística Que yo creo que es mejor No pensarla Apogado Muy bien Pero genial Ver la plaza así Y yo creo Que estamos entendiendo Lo que el arquidiócesis Quiere transmitirnos Lo primero Que es una experiencia De comunidad El encuentro de pequeñas comunidades Que tenemos en las parroquias Lo hacemos de manera ampliada En este Pentecostés Y lo segundo Lo que usted ha advertido Al comienzo Que ya el padre Daniel Lo ha retomado Que no se trata De la celebración Propiamente de Pentecostés Sino de una preparación Para que el próximo 4 de junio Realmente lo vivamos En nuestras parroquias Exactamente Lo que pasa Es que nosotros En la fiesta de Pentecostés Nos hemos quedado mucho Con la parte De la efusión Del espíritu De la llegada Del espíritu Pero hemos perdido Esa otra parte De la experiencia De Pentecostés Que es la fiesta De la iglesia Pero una iglesia Que se entiende Desde su espiritualidad Más profunda Que es la comunión Y el lugar original De la vida de comunidad Y donde se puede visualizar La comunión De una manera concreta Desde los orígenes De la iglesia Ha sido la parroquia Entonces Esto también Nos tiene que ayudar A nosotros A entender Que una verdadera Comunidad cristiana Tiene que hacer De sus comunidades parroquiales Una experiencia viva De la fe Y eso solo lo logra La acción del espíritu Porque nos puede pasar Padre Daniel Y padre Leonardo Que empecemos a hacer O de Apolo O de Pablo O de Pedro Que era lo que se relataba Y lo que ellos mismos Iban advirtiendo Desde el comienzo Y decían No, un momento Es que no hay No somos de un grupo Específicamente No somos de un apostolado Específicamente No somos Como islas aparte Sino que pertenecemos A una iglesia Y lo hacemos De manera preferencia A través de las parroquias En las que vivimos Esa es la invitación Que nos hace El arquidioces Esa es la invitación Y yo creo Que hay una cosa Muy linda Y es Que no estamos Ni menospreciando Ni quitándole el valor A cualquier medio Del que se vale Dios Para llevarnos A la experiencia De la fe Y a la experiencia De la iglesia Nosotros tenemos Por los medios Por los medios En los que nos lleva A encontrarnos con él Pero que cuando ya Encontramos el medio Busquemos la meta Y la meta De ser parte De este cuerpo vital De Cristo Que es la iglesia El arzobispo Tan secularizado En una iglesia Que todavía no ha encontrado La fuerza De la unidad Total y plena Lo único Que va a quedar Ante tanto ataque Es los laicos Y los sacerdotes Que tengan una vida De pequeña comunidad Porque La experiencia De la iglesia Siempre nos ha enseñado Que lo concreto De la vida De la fe Es la pequeña comunidad Donde yo conozco La palabra Donde yo tengo La claridad De los sacramentos Y donde vivo El amor De forma concreta Con nombre propio No un amor espiritualizado En el aire Sino con rostros Entonces la experiencia De la pequeña comunidad Es la que me hace vivir La verdad Cuando uno estudia Un poquito La historia de la iglesia Se ha dado cuenta Que la iglesia Ha pasado por momentos De crisis Por cualquier circunstancia Y cuando hay momentos De crisis en la iglesia La iglesia vuelve A lo fundamental Palabra de Dios Vida sacramental Fundamentalmente Bautismo y Eucaristía Y amor fraterno La gente quiere Volverse a amar Digamos que la iglesia Hoy está viviendo Una experiencia Entre comillas De crisis Porque estamos Atacados por muchos medios Esta realidad De individualismo De gustos personales De querer buscar Vaciar al ser humano De por dentro De su espiritualidad Y dejarlo en sus intereses Particulares En sus inclinaciones Nos ponen Frente a una limitación La iglesia Está volviendo A esta experiencia ¿Cuál es la experiencia? Vida En la palabra de Dios La escucha En lo que nosotros Llamamos lección divina Celebración De la vida sacramental Con la fuerza Y la plenitud Que debe tener Y el amor fraterno ¿Qué sigue padre? A continuación En el evento Que tenemos En el evento Que tenemos Pasamos A un momento Trascendental Y es la exposición Al Santísimo Vamos a invitar A la gente Que ore Que después De haber vivido Toda esta experiencia Mariana De haber recibido En este momento Que están viviendo De los muchachos Vocacionales Vocacionados Perdón La experiencia De su testimonio De querer llegar Al ministerio De ser dotal Ya Irnos concentrando Para vivir La experiencia De adoración Al señor Y después De la adoración De ese encuentro Eso nos tiene que ayudar A sentir la necesidad De vivir la eucaristía Que nos va a presidir El señor arzobispo Después Y si bien No se desencaja De la parte eucarística El señor arzobispo Va a ser una especie De envío Para que todos Los que estamos acá Y todos los que nos escuchan Sientan esta necesidad De ir a sus parroquias Dentro de ocho días A celebrar Pentecostés Muchas gracias Al padre Leonardo Por estar con nosotros Vamos a volver A la Macarena Para ver el ambiente Todavía están En ese En ese tiempo De descanso Que se les ha dejado Mientras nosotros Seguimos haciendo El balance Hasta el momento La reflexión Hasta el momento De lo que ha Acontecido Aquí en la Macarena Estamos muy contentos De poderles llevar Esta señal A través de nuestro Canal Televide Obra de la Congregación Mariana También a través De nuestras redes Sociales Especialmente El canal De Youtube Ya saben Que se pueden Suscribir De manera gratuita Para seguir Eventos como este Si se suscriben Les va a llegar La notificación Y van a poder Acceder al evento De manera inmediata Los invitamos Entonces A que sigan También la arquidiócesis Se está transmitiendo En este momento Si en estos momentos Nos pueden seguir También En Facebook Nos encuentran Como arquidiócesis De Medellín También En canal de Youtube Arquidiócesis De Medellín Los invitamos Para que Se unan A la gran red De católicos www.catolica.co Allí llenan Sus datos Y les llegará En tiempo oportuno La información De toda la arquidiócesis De Medellín Ahora está con nosotros El padre Nevardo Otro De los tres Ardos Que son cabeza Y artífices De este encuentro Padre Son cuatro Ricardo Monseñor Ricardo El padre Leonardo El padre Bernardo El padre Nevardo Siempre trabajando También juntos Para que Todo esto Realmente llegue A cada uno De nosotros Detrás de ellos Unos equipos enormes Trabajando Y yo le agradezco Al padre Nevardo Siempre Ese amor Por la Virgen Tan grande Que tiene Conserva Muchas imágenes De ella Especialmente Nos viene invitando A que estemos Muy enfocados A la Candelaria Y el arzobispo También nos ha insistido Por eso La arquidiócesis Se ha consagrado A la Candelaria Que antes era Santa Bárbara Ahora la arquidiócesis Su patrona Es la Candelaria La Virgen de las Candelas Y a esta mujer Que nos presenta El niño La hemos tenido Hoy en la celebración También al comienzo De esta preparación De Pentecostés 2017 Padre Nevardo Si lo que pasa Con las buenas tardes A todos Y los amables Televidentes De Televiz Lo que pasa Es que ella es En Pentecostés Un personaje Muy importante María estaba presente Con los discípulos Como no va a estar En la Macarena Por eso La imagen de ella Y además Como la patrona De nuestra arquidiócesis La invitada Especial Yo pienso que Es muy triste Cuando uno de pronto Encuentra personas Que no sienten amor Por la Virgen Yo pienso que son Unos cristianos huérfanos Y en ese sentido Tenemos que dar Muchas gracias a Dios Por esa madre Que nos ha regalado Muy difícil Sin tener la mamá En la casa Realmente hacer Un camino espiritual La necesitamos tantísimo ¿Por qué está Revestido Padre? Porque me toca A continuación La adoración Con el Santísimo Y entonces Ya estamos prestos A salir A hacer la oración En este momento Se está descansando Un rato Se está haciendo avivamiento Si Para preparar El altar Porque terminada También la adoración Al Santísimo Viene la celebración De la Eucaristía El momento central De todo este evento Claro El fundamental Para además Escuchar Al Pastor Decíamos ahora Que las primeras comunidades Eran muy importantes Las comunidades de base Eso es lo que El arzobispo Ha insistido A que en cada parroquia Haga ya por lo menos Una experiencia De las cuatro posibles Que ahorita le preguntamos Al Padre Daniel En su parroquia En su parroquia Padre Santa María De Los Ángeles Hay una experiencia De comunidad De base Pequeña comunidad Se está explorando El camino En ese momento Hay una experiencia Muy grande De las comunidades Catecumenales Y también está El ser Con ellos Si estamos empezando Trabajo Expliquemos Que es el ser La verdad Que no soy muy especializado Porque estoy aprendiendo Cuéntenos Padre Daniel Pero es una experiencia Muy bonita Son pequeñas comunidades Que hacen ejercicio Y viven comunidad A partir de la lección divina De la catequesis Semanal Hacen principio De vida Se encuentran En las parroquias Y lo que hacen Es con la orientación De los mismos Laicos Acompañados De los sacerdotes Tener una experiencia De vida cristiana ¿Cómo se escribe? Ser Con C Comunidad Eclesial Por el reino de Dios Por el reino de Dios El padre es muy inteligente Nada Padre ¿Qué queda después De este encuentro Para Pentecostés? Yo pienso que El lema Debe ser un compromiso Danos un espíritu nuevo Qué bueno que Fuera un compromiso De todos En la iglesia Abrir las puertas Yo creo que A veces somos Muy sectarios Y tenemos Muchas fronteras El espíritu Debería Derribar Fronteras Y empezar A llamar A mucha gente Que participa Pero que está lejos El espíritu santo Hizo eso En la iglesia ¿Sí o no? Sí Llamó a todo el mundo Ustedes que nosotros También aprendamos Y abramos Las puertas Una iglesia De puertas abiertas Sí Una iglesia alegre Dinámica Como decía San Juan Pablo Es un nuevo entusiasmo Un nuevo método Un nuevo vigor El espíritu santo De suscitar eso En cada uno de nosotros Algo está pasando Algo está pasando Pero yo siento Que la iglesia Se está moviendo Realmente Y creo que el espíritu Se está infundiendo En ella De manera privilegiada Especialmente En nuestras ciudades En nuestros países Latinoamericanos Algo está pasando Ya las parroquias Son distintas Se están buscando Un nuevo ardor Realmente También el compromiso Misionero De cada uno de nosotros Desde la esfera En la que nos encontremos El compromiso Como católicos De ir casi que De puerta en puerta Eso no significa Ir a las casas Aunque también podría ser Pero ir tocando El corazón De todas las personas Con las que nos encontramos E inundarlas De la buena noticia Que hemos recibido nosotros Que el Señor Es el Señor De nuestra existencia Y al salvador De la vida Y sobre todo Que hay que buscar Cristianos más convencidos Porque Ayer decíamos En la homilía Se necesitan cristianos Fieles Y convincentes Fieles Que Llamen Que sigan Que uno ve Personas Que son testigos Fieles Que no los sigan Hijo Que el Espíritu Santo Puede darnos Esa fuerza Claro Y esa misma fuerza Es la que necesitamos Ahora A propósito De la visita Del Papa Esta preparación Para Pentecostés También debe ser Una plataforma Que nos lleve A toda esta iglesia Arquidiocesana Padre Una verdadera fiesta Lo que está ocurriendo Al interior De la Macarena Lo vamos a dejar Para que se pueda disponer A la adoración Del Santísimo Lo vamos a seguir En oración Desde aquí Y sabemos que Todos nuestros televidentes Que están siguiendo Nuestra señal A través del canal Televiz De nuestros canales De Youtube Los de la Antidiocesis Las emisoras Creo que Mónera Isman Está transmitiendo También A todas las emisoras Que se han hecho Partícipes De este evento Vamos a unir En oración Cuando llegue El momento De la adoración Al Santísimo Muchas gracias Padre Que Dios los bendiga Amén Hacemos una pausa Para mensajes Y ya volvemos Con ustedes Y digámoslo Saltando Fluye Y dicho esto Exhaló su aliento Sobre ellos Y les dijo Recibí de